¿Vas a acordar la foto de la que hicimos en la pileta? Sí, con la flor todo. Ay, nena. Estaba de tu mamá, no acuerdo. A ver, sí, se me ha llegado tu hermana. Mi mamá se fue a recordar mirar. ¿Ah, sí? ¿Tu mamá estaba allá? ¿O se volvió? Está allá. Se volvió a mirar, mi mamá. No creo que la gente lo va a olvidar porque se salió. Está, contaron chismes. Saludá. Te están saludando a todos. Hoy estamos en vivo. Bueno, yo le doy contenido a la publicidad. Esa es una entrevista. ¿Vale, ahí, Walter? ¿Walter? ¿Walter? ¿Qué? Estas manos mágicas. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuántos años, no? Por favor. Me encanta el viento, me encanta que si la volví, le volví, le volví así. ¿Bajamos con el topito? Sí. ¡Eso es! ¡Bien ahí! A ver. A ver. Me encanta el tono. ¿Viste el tono de atrás? Hermosa. Ese tono... Con el rosa que da ahí en el fondo de atrás. Ahí, ahí, ahí. Pon el mentito, el mago. Y ahí. Ahí. Ahí va, ahí va, Mauri. Ahí se va, ¿qué se va? ¡Ese! Ojo sacado, ¿qué hay ahí? ¿Quieres decir la flota? Sí, sí, sí. Ah, tengo una mano en el que van a ver hoy. Ahí. ¿Sacadaditos ahí? Ahí, mirame. Mirá, mirá la vuelta. Mirá, mirá la vuelta. Mirá, mirá la vuelta. ¿De dónde? El Dream Team. El Dream Team. Mirá, mirá la vuelta. ¿Cuál de maneras del filz hay para allá? Sí, perdón, perdón. No, 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 no. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Eso, que ahí, 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 ahí. La boca, ahí. A ver, a ver. Ahí va. Eso, eso. Eso, ahí, ahí, ahí. Un boquita más de frente. Ahí va. Allá. Más mano acá, sí. Ahí, 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 ahí. Mirá, mirá para allá. Bajamos el mentón y mirá acá fuerte. Ahí, 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 hermosa. ¿Por qué ustedes no tienen? ¿Por qué ustedes no tienen? ¿Por qué ustedes no tienen? Gracias.